Cuando en la vida es una boda triste, donde se acaba el vino, allí estás tú María. Para que todo se convierta en fiesta, tú nos traes a tu hijo, aquí estás tú María. Ayúdanos a servir lo mejor, agua y tristeza cambien en canción María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía y ahora queremos compartir María, María. Tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía y ahora queremos compartir. Cuando la vida es una cruz pesada, espinas y cansancios, allí estás tú María. Para que todo se convierta en vida, mantén nuestra esperanza, si aquí estás tú María. María, María, ayúdanos a dar vida y amor, a gente que se apague en su dolor. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía y ahora queremos compartir. María, 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 tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía y ahora queremos compartir. María, 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 cuando la vida se llena de estrellas y el mundo es una fiesta, aquí estás tú María. María, María, madre sencilla, luz de nuestra casa, tú nos traes a tu hijo y aquí estás tú María. María, 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 ayúdanos a ser los de Jesús, que seamos siempre fuego como tú. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía y ahora queremos compartir. María, 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 tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía y ahora queremos compartir. María, 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 María. María, 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 tú nos ayudas a permitir. Gracias.